¿Qué tal a todos mis amigos de Tepatitlán, Jalisco? Soy su amiga Carmen Campuzano y por supuesto que los quiero invitar a mis amigos, a mi gente, con todo el amor del mundo de Tepatitlán, Jalisco y de todos los santos de Jalisco y sus alrededores, a mi próxima conferencia, el día 7 de diciembre, jueves 7 de diciembre, nos veremos por allá con el tema Renaciendo de las cenizas, ese es el título de esta conferencia donde les voy a platicar mi experiencia de vida, donde hablaremos de muchos temas importantes para rescatarnos como seres humanos, para sermos poderosos y bueno, reaprender a amar la vida.